¿Miedo? Bueno, sí, claro. Uno siempre se cuestiona si realmente vale la pena hacerlo. Ya eres responsable de otra vida. Entonces, siempre temes. Es normal. Lo más importante es que estés segura de querer hacerlo, de cambiar tu vida para bien. Es un proceso por el cual tienes que pasar. Ser madre no quiere decir que dejes de vivir, ni de verte linda, ni de sentirte mejor cada día. Así mismo me sentí yo antes de hacer mi cirugía. Bueno, yo me hice un cambio de implantes mamarios. Me hice una lipo 360 y me hice un transfer. Me siento una mamá súper sexy, súper feliz y cambió mi vida para siempre. Fue la mejor decisión que pude tomar. Hay muchas mujeres que sufren hasta en silencio, que no están conformes con sus senos porque se cayeron. Si se cayeron, hasta un levantamiento de seno. Si la piel de tu abdomen está flácida, te puedes hacer tu tummy tuck. Muchas mujeres se lo cuestionan. No están seguras. Pero el darle esa seguridad a mi hija fue bueno. Fue bueno porque ella hoy venía esa mujer valiente que toma decisiones para hacer cambios radicales. No te detengas. Trata siempre de darle a tus hijos la seguridad para enfrentarse en la vida. Ya sea entrando a un salón o tomando la decisión que quieras tomar. Siéntete bien. El momento es ahora. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para todas nosotras, las madres. Ese lugar es My Cosmetics Surve. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.